Y siguiendo con más información, en Arauca Capital existen cinco líderes comunales amenazados por grupos al margen de la ley. La Unidad Nacional de Protección ya les asignó esquemas de seguridad para los comunales amenazados. Los líderes comunales del municipio de Arauca siguen preocupados por las continuas amenazas que han recibido en la capital araucana. Al parecer seis comunales han sido amenazados. La situación pues se ha mantenido, ¿no? Y siempre han sido reiterativas las amenazas, incluso de los que ya tienen esquema. Y eso preocupa porque miramos que cada día esto como que va en aumento y se hace difícil desempeñar nuestra labor. El reporte que tiene a sus juntas del municipio de Arauca es de cinco líderes comunales amenazados por grupos al margen de la ley. Dentro de los que conforman a la asociación hay cuatro personas, incluso ya se suma uno más, que es el presidente de las juntas comunas cinco, que es don Orlando. Entonces preocupa porque imagínese usted si lo hacemos por vocación, ¿no? Y como pago recibimos todo esto, pues nos deja de no sentirnos inquietos por una molestia muy grande y una tristeza porque alguien tiene que hacerle. Nosotros nacimos para esto, para servirle a las comunidades. Según el líder comunal, las amenazas que han recibido los comunales son de grupos al margen de la ley. Dar nombres sería, pues, faltar un poco a la verdad porque usted sabe que si usted va y le pregunta a las autoridades, ni ellos saben responder, que son los entes que deben de investigar a fondo de dónde provienen. Pues se tienen sospecha, ¿no? Y usted sabe que aquí para nadie en secreto operan varios grupos armados. Entonces, y la delincuencia que está disparada en nuestro municipio. Entonces, esos son los factores que están, pues, haciendo esas intimidaciones a los líderes. Para el comunal la seguridad no es completa. Los comunales solo, algunos han recibido esquemas de seguridad. Yo creo que ninguna seguridad es completa. Eso lo venimos diciendo en varios escenarios. Para que a usted le protejan la vida es como complicado, ¿cierto? Pero sí se ha recibido. Hay algunos compañeros que tienen esquemas. Pero eso también perjudica nuestras acciones, nuestro trabajo. Entonces, hay cierta limitante. Porque en el caso de que nosotros tengamos un esquema de seguridad, no quiere decir que estamos totalmente protegidos. Y también, como lo hemos dado, va a estar en todos los sectores donde nos necesitan las comunidades. Y eso impide bastante llevar, pues, dos o tres personas a sitios, pues, lejanos. Donde sabemos que hay debilidad del Estado. Que allí operan ciertos grupos. Y molesta bastante e impide el trabajo comunitario. El presidente, a sus juntas del municipio de Arauca, manifestó que existen más amenazas, pero que hay líderes comunales que aún no han denunciado.